Como residente Otego Calderón, el flow está presente Mamores de Saturno, soy un vampiro diurno Vivo en un mundo que hasta va a morirse Y tú no quieres salir de la cola Dejar notar las horas y volar el corazón Y que te quites lo bailado después de un tango Traigo mi vida en su mejor versión Solo multiplico los buenos a los foques Los malos de los guardias, los devuelvo No te equivoques, somos de barrio Pescatores y drogas los bloques No pasa de urbana a partir de las 7 No me nome, que te quede desde chico con el checky Amores, perros, gato y colorines Esto no es Hollywood, se está de cine Pasta con nada, follando con calcetina Y si no fuera por la música, mi mente dando tumbo Y si no fuera por amor, de qué me sirven los recursos Yo soy el más chulo del curso Te escucho, oye como estudiar, me aburre Que ese es más duro que el futuro, que no esperas Me gasto la vida peleando pa' que me quieras Y me tienes en MP3 a 360 grados Soy el rap que te motiva, imparable en paro Desde mi ciudad hasta tus oídos cansados Solo soy frase Solo soy frase Solo soy frase Solo soy frase Como residente Solo soy frase Como Diego Calde Solo soy frase Como residente Solo soy frase Como Diego Calde Solo soy frase Como residente Solo soy frase Como residente, como Tego Calde